Estamos con los hermanos Alberio, la semana pasada hubo una nota sobre Cromarión, que ellos son sobrevivientes, pero la verdad que hoy también quería hablar de algo que me interesa mucho, nos interesa mucho, nos convoca a que es argentino, la locura quizás por la que nos conocimos, siempre vemos el partido juntos, de hecho bueno, él es periodista recibido, él es periodista igual aunque no se considere, porque no hace falta a veces recibirse como periodista, además tiene una mirada que a mí me da mucha gracia, y lo que siempre me llamó la atención es que ver el partido con ellos es muy loco, porque yo veo una cosa, él ve otra, él ve otra, y lo peor es que yo con él me cago puteadas, literal, literal y me enojo en serio, pero cuando termina el partido, como dicen los jugadores, queda todo en la cancha, y además hay un aprecio, lo quiero, porque si no... No, pero son pasiones. Son pasiones, pero a veces, nunca había visto el partido, de verdad, en estos 33 años, voy a la cancha de los 10, nunca había visto un partido con alguien que me empieza a cagar a puteadas y me enoje ya, porque de última te dejo hablar, no, es como, te voy a decir algo que yo tengo razón, para ver que me decís, es como una prueba, bueno. Por eso yo voy arriba y no me meto y veo el partido. Ustedes tienen un muy particular que a mí me hace reír, es un humorácido, creo que eso hace que hoy en día estemos acá, como en la nota anterior, cagando de nuevo de risa, creo que nos veríamos más tiempo, pero por cosas de la vida, que uno tiene cosas que hacer, soy de menos, y nada, antes que nada agradezco que estén de nuevo acá conmigo, la idea es acá, que lo vean los hinchas argentinos, que nos escuchen, que nos vean, que nos puteen, que nos puteen, nos van a putear más de lo que nos van a halagar. Probablemente, y que también vean, que también pongan en los comentarios lo que piensan, porque si hacemos un balance, que esto, yo creo que hace dos meses que le vengo diciendo a usted, de la cancha, no me acuerdo qué partido en particular, que quería hacer un balance de argentinos con ustedes, por todo lo que expliqué anteriormente, pero a mí me vuelve loco, y todavía no puedo encontrar la vuelta, de cómo argentinos tuvo un gran año y terminó en septiembre nomás, el año... Es que no fue un gran año. ¿Vos? Por eso. Para mí no fue un gran año. El año, digamos, se divide en dos meses, perdón, en seis meses, y para mí este año terminó en septiembre, no sé qué piensan ustedes, pero como punto de partida, ¿qué es lo que piensan ustedes, más allá de los jugadores y gente que está en el club, con los jugadores de primera, dicen, hay mucho desgaste, fue un área intenso? ¿Alguna vez vieron un equipo de argentinos, ya que estamos hablando, que haya terminado el año antes de tiempo? Es buena la pregunta. Habría que irse mucho tiempo atrás, tal vez. Pasa que, ya, mirá, ya cambié la postura. Sí, sí, te pusiste seguro. Estaba relajado, pero no, la cuestión es que argentinos no venía, o históricamente no estamos acostumbrados a jugar Copa, Campeonato, Copa Argentina. La Copa Argentina tiene 10 años, ¿no? Estamos, más o menos, del 2013, creo. 2014, creo. 2013, 2013. Si no recuerdo mal, 2013. Bueno, por ahí. Bueno. 10 años, más o menos. Y la realidad es que en los últimos años, argentinos cambió lo que históricamente, salvo ese periodo, esa islita en el tiempo que fue la década del 80, o dos años de la década del 80, tres años, si querés, 84, 85 y 86, donde ganaste y después, ese pequeño 2010, nosotros no estamos acostumbrados a ver unos argentinos jugando Copas, peleando torneos, peleando para entrar en otra Copa. Entonces, claro, este año, vos comenzaste, o comenzamos, todos los hinchas, con una ilusión muy grande, porque desde la renovación del contrato de Torrenia, vamos por la sexta, Mala Espina hablaba, vamos por la sexta, cada jugador es, vamos por la sexta, lo escuchabas a Roncorón, vamos por la sexta, cuando fue la presentación del Diego Armando Maradona 2.0, vamos por la sexta, entonces, está buenísima toda esa ilusión, pero cuando vos tenés una ilusión tan grande, los golpes también son grandes, por lo menos es la enseñanza que me deja, este año, después de que pasó un poco la bronca, decir, che, la verdad que dependíamos de que pierda Platense, para poder entrar, a una Copa Sudamericana, arañándola, bueno, pero también, hiciste méritos en el primer semestre, sobre todo, para estar en esos primeros lugares, el año es bueno, y si lo comparamos con años anteriores, no, claramente, si lo comparamos con el 2021, perdón, con el 2020, donde lográs sacar una gran cantidad de puntos, para entrar a la Copa Libertadores, si lo comparás con el 2021, que llegaste a la semifinal, de la Copa, o que llegaste a la semifinal, de la Copa de la Liga, y la verdad que, este año tiene un sabor a poco, porque perdimos en octavo de final, de la Copa Libertadores, y cuando vos ves el resultado, nadie analiza, ¿cómo fue que perdiste? ¿Con qué jugadores contaste? ¿Cómo se dieron los partidos? Vos decís, y perdiste, ¿en quién estuvo quizá el partido de vuelta con Fluminense? Claro. Esas cositas, muy maravilloso. Creo que el sabor más amargo de todos, por lo menos el que me queda a mí, es el de la Copa Argentina. Ah, ese para vos, el dolor más grande de... Sí, porque con Fluminense, antes del partido, antes de la serie, me decías, bueno, vas a jugar contra un grande de Brasil, con un presupuesto, que es 50, no es 5 veces, es 50 veces mayor al tuyo, entonces, decís, bueno. Pero en la ida no se vio eso. No. Y en la ida, ni en la vuelta. Argentinos estuvo a la altura, y nadie va a discutir eso. Perdóname que arreglaron esto. El dolor, es porque perdiste contra un San Martín de San Juan, que no pateó el arco, que llegó una vez. Nosotros tampoco pateamos al arco, jugamos horrible, como veníamos de jugar horrible contra Arsenal. Y ahí... Hacía mucho calor. No, no sé cuál es la excusa, pero vos fijate lo que fue, lo que significó ese partido, que todo lo bueno que se había hecho en el primer semestre, con una gran fase de grupo, porque la realidad es que jugaste contra equipos muy difíciles, porque nos dimos cuenta que hasta Liverpool de Uruguay, era un equipo complicado, por ejemplo, fue el que más complicó, según lo jugaba el argentino. Era un equipo muy ordenado, duro, físico, fue un partido muy, partidos muy difíciles. Y todo lo bueno que habías hecho en el primer semestre, se echa por la borda, si hay que buscar un punto de inflexión, en ese partido contra San Martín y San Juan. Y ahí me parece que hay un clic en el técnico, en Milito que renuncia, en los jugadores que se muestran completamente cansados. Vos estuviste en Arsenal, yo ese clic lo vi en Arsenal ya. Y estuve en Arsenal y estuve en Córdoba, en los dos. Yo lo vi shockeado cuando terminó la conferencia de prensa, leí la mano, lo saludé, y lo vi. Lo vi, lo viste cuando ha sido, no sabés qué va a pasar. Y no sé, lo vi, después no sé, capaz que seguía. Pero ese día, estaba raro. Tuvo un pico de estrés. Posiblemente, ¿no? Dicen eso. No, trascendió y podemos afirmar que ese día a Milito le dio un pico de estrés, producto de que, después podemos analizar, digo, no sé, no sé si interesará a futuro lo que pasó con Milito, pero me parece que lo que he hablado, con parte de su cuerpo técnico, es que el tipo es tan exigente que no se permite relajarse. No, no solo relajarse, no se permite el error en sus jugadores. Pues el tipo planifica todo y se da en los partidos como él piensa, pero lo que vos no podés planificar en el fútbol es que den mal un pase atrás y te hagan un gol. Decíselo bien. O que quedes mal parado y te hagan un gol. Entonces, eso lo frustra. Y el tipo, evidentemente, el tipo, ¿no? Tendrá que laburar eso con un psicólogo, tendrá que trabajarlo en su cabeza y aprender a convivir con eso. Para el bien de él, porque para mí, de los técnicos que hemos visto en estos 11 años, o 12 temporadas, me gusta más argentino, para mí fue el técnico con el que más aprendí, nos poníamos a hablar, vos estabas aquí, un montón de conferencias de prensa, y el tipo te da una clase. Y nos íbamos diciendo, uy, sí, la verdad que esto que dijo el tipo, después lo ves y es de esa manera. Bueno, entonces me parece que ahí, volviendo a la pregunta inicial, ahí es donde hay un clic. Entonces, para mí es un docente el tipo. Sí, sí, seguro, pero después hay gente que le gusta la conferencia, hablar, explicar, hay gente que le gusta explicar en la conferencia, con mucho detalle, cómo se juega, pero a ver, yo no creo que los demás técnicos que hayan pasado, sean menos, porque todos seguramente, vestuario adentro, si te pones a hablar, saben un montón, de táctica. como cuando vino Vivas, ¿te acordás? Alaba lindo Vivas. Bueno, hay casos y casos, pero la mayoría te digo que, yo sé que mucha gente está enamorada, ustedes son fanáticos de Milito, que yo lo banco, pero sí, es porque habla, 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 les fascina a ustedes, que les llenen los oídos. Pero no llena, no llena, reacciones. Sé que jugando, pero ya sé, pero vos te podés hablar con otro técnico, y también, a ver, a ustedes yo les comenté, yo a Milito se lo pude decir, en la cara, y él se moría de risa, le dije, yo a vos te odiaba, loco, yo a vos te odiaba, no te podía ni ver, quería que te vayas, pero, ¿dónde se fue? y se moría de risa, porque, como diciendo, Val, me agradeció, que le dije en la cara, que no me gustaba nada, porque lo agradaba primero como hincha, porque de hecho nunca dije, che, se tiene que ir, nunca hice con ningún técnico, ni siquiera con el actual, que hay que darle, a ver una oportunidad, que no me gusta, no lo voy a hacer tampoco, pero el tipo valoró eso, y bueno, ahí empezó como, una complicidad, el tipo, si vos ibas con buena onda, vos lo habías visto también, en conferencia, con privado, el tipo era, porque también, tiene como una mala imagen, antes de tiempo, yo también tenía, dichos, dichos, dichos que dicen, y después, el mismo que decía eso, pero loco, vos sos el que te estás escapando, en zona mixta, porque no querés ir a la conferencia, no me hablés de él, si no lo conocés, me enseñé un montón de cosas, este corto de tiempo, ahí es donde, con la salida de Milito, es un cimbronazo, y con esto que vos decías, se termina el año, antes de tiempo, me hizo acordar, no sé si equipos, de Argentinos Junior, pero viste, no sé, cuando, lo que nos pasó a nosotros, le pasó, o le pasa muchas veces, a River y a Boca, que apuestan todo, a un objetivo, en el de River y a Boca, por lo general, es la Copa Libertadores, cuando les pasa, de que pierden, porque, la visión, autoservicio, de frutas y verduras, el mejor precio y calidad, en un solo lugar, avenida, Juan Bautista Alverdi, 302, Caballito, y eso, que ellos tienen el presupuesto, tienen los jugadores, pero vos creías, nosotros, lo único que tenemos, Argentinos, Argentinos, no está verdad, Argentinos, lo único que tenemos, comparable, hoy en día, con River y con Boca, es la infraestructura, Argentinos tiene, su cancha, espectacular, que, ahora se está agrandando, tiene un predio, para entrenar, que es impresionante, y tiene el dinero, para bancar, ese plantel, ahora, River y Boca, tienen, una mega estructura, al igual que nosotros, pues tienen su predio, tienen su cancha, pero para poner, guita en el plantel, tienen, 20 veces más que nosotros, entonces, lo que le pasa a Argentinos, de decir, bueno, se nota ese cansancio, porque la realidad, es que Argentinos, venía trabajando, desde el primero, o desde el 2 de diciembre, sin parar, en vacaciones de invierno, cuando todos los planteles, habían parado, y el objetivo, o los dos objetivos, más grandes, eran la Copa Libertadores, o la Copa Argentina, y sobre todo, porque digo yo, que la Copa Argentina, fue un golpe muy grande, porque, vos podés esperar, en Copa Argentina, perder con un, qué sé yo, un equipo de primera, con un equipo de primera, pero no, porque si te digo, perdés con, Gimnasia de Grima de la Plata, o perdés con Colón de Santa Fe, peleando el descenso, y la verdad, que si, con este, o para qué, te vine a perder, si perdés con Boca, como perdiste en Mendoza, después de que no te den un penal, que llegaron una vez, y te meten el gol, bueno, tampoco jugó tan bien Argentinos, no fue tan contundente, bien no sé, pasa que a Boca, en esos partidos, le tenés que meter tres goles, para que te cobran, lamentablemente, esa leche, no, pero el árbitro, todas las chicas para ellos, todas las chicas para ellos, y Argentinos, no pudo ganar, pero, lo que vos quieras, pero, te inclinan la cancha, son partidos muy difíciles, aparte son locales ellos, nosotros fuimos, y eran todos de ellos, es, es muy difícil, tenés que tener un plus, es como dice él, tenés que ganar 3-0, para ganar 1-0, cuando vos ponés en la balanza, lo mismo que pasa en Copa Libertadores, no es que perdiste, en octavo de final, con Deportivo Pereira, perdiste en octavo de final, con Fluminense, bueno, el campeón ayudé, bueno, pero hoy es el campeón, es el campeón ayudé, si, pero yo no, no estoy poniendo en cuestionamiento eso, digo, saquemos todas las ayudas que le dieron, pensemos solo en nombres, que no se juega el fútbol por nombre, está claro, pero si vos decís, ahí sí, cuando, o como cuando perdiste con River, en el 2021, decís, bueno, River no fue, superior, tuvimos la desgracia, de una, porque el partido estaba completamente controlado, un resbalón, de Quintana, Romero, que la clava al ángulo, como nunca más en su vida pasó, bueno, listo, te clavan, y quedás eliminado, pero en la Copa Argentina, el golpe para mí es muy duro, porque es contra un equipo, que jugó con la mayoría de suplentes, que era un equipo que estaba, mitad de tabla en el Nacional B, y perdiste muy temprano, no es que perdiste en semifinales, contra ese equipo, que, y perdiste bien, y perdiste, perdiste, casi sin patear al arco, si, nos ganaron bien, ese cachetazo, para mí fue muy grande, porque una vez que quedamos afuera, de Copa Libertadores, decimos, bueno, nos queda la Copa Argentina, ahora nos concentramos en esto, vamos, por la sexta, porque quedan, son cinco partidos, cuatro partidos, el prestigio, el prestigio que se había ganado argentinos, el respeto que tenían los demás equipos, en la Copa de la Liga, se tiró por la borda, y fuimos uno de los mejores, supuestamente, yo nunca me, la verdad, así como, viví un año hermoso con argentinos, yo no me comí el buzón, de que ganar en la Riva, la primera fecha del local, era que ya había en la sexta, siempre fui como más cauto, porque de pibe, me pasaba lo opuesto, y el golpe era más fuerte, entonces era una ilusión, arranqué tranquilo yo, pero fue la primera fecha, esa primera fecha, pero la gente ya empezaba, seguir en la sexta, por ganar en la Riva, por ganar un partido que se dio vuelta, pero venías de merecer ganarle a Fluminense, aunque te quedaste afuera, venías de, si, pero yo digo, yo no fui cauto, un funcionamiento del equipo, no sé si se podía ganar eso, yo hubié más chance de ganar a Libertadores, o la Copa Argentina, de verdad que, la Copa de la Liga fue una vergüenza, y la Libertadores yo la vi cerca, no sé si, hoy en día, podrían los partidos nuevos, pero hoy en día, es contrafáctico igual, si volvemos a ver aquel partido, contra Fluminense, el primero, sobre todo, vos decís, cuánto hubiese cambiado, vos fijate, en una jugada, todo lo que hubiese cambiado, Ava los podía meter el 2 a 0, y no solo no metió el 2 a 0, sino que salió lesionado, que es nuestro goleador, está bien, pero en una jugada, vos te quedás sin el goleador, que aparte había metido un golazo, una golea impresionante, esos son los tipos de jerarquía, que te rompen un partido, que no necesitan tener, 10 jugadas, que de repente, le quedó una, la agarró bien, como pasaba, no sé, yo cuando era chico, veía a Batistuta, en la Fiorentina, y le quedaba una, y te la mandaba a guardar, obviamente salvando, la distancia, de Batistuta, con Avalo, pero ese día, Avalo fue a Batistuta, en la primera que le quedó, le rompió el arco, si no dudó, agarró eso, pum, y la acuera en la vio, y en la jugada, finalizando el primer tiempo, le quedé ese mano a mano, con tanta mala suerte, que el tipo hizo un esfuerzo tan grande, correr, casi 40 metros, o 45 metros, de picar, un tipo de 1 metro 90, llegó exigido, le pegó, no hace el gol, y se lesiona, si hacía el gol, por más que salga lesionado, cambiaba todo, porque te ponías 2 a 0, con el nervio de los brasileros, que sabemos que, cuando van perdiendo, ya no son ese equipo gracioso, que se divierte, que la va tocando, que te sobra, por más que estés 0 a 0, viste que juegan al trotecito, no, me iban a jugar en serio acá, yo creo que se notó eso, si, jugaron en serio, es que se vieron sobre el pasado, y con respeto, generalmente no pasa mucho, como decís, si andan bien, quizás, hasta sin marcarle un gol, te empiezan a hacer esas cosas, tiene una jerarquía individual, un pase, de primera, por momentos, parecía un equipo de futsal, en cancha de once, era, no les pasó a ustedes, de ir a jugar, contra un equipo, fútbol 5, que si hubo esto, la pisan para acá, la pisan para allá, jugador, vos te mantenés ordenado, argentino lo que hizo, los primeros minutos, se mantuvo ordenado, no salgamos a lo loco, vamos a esperar, y en la primera que tuvo, Avalo la manda a guardar, y ahí los tipos, ya dejaron de, de pelotudear, en el buen sentido, con la pelota, se empezaron a enojar, y argentinos, aprovechó el enojo a ellos, listo, yo soy inferior que vos, en cuanto a individualidades, porque si hacemos nombre por nombre, son mejores, te diría que en todos los puestos, y precio por precio, y ni hablar, ni hablar, fijate, fijate que, Marco, no lo dejó tocar la pelota, a Cano, en 180 minutos, tuvo un cabezazo, que fue un cabezazo, tibiecito, que agarra, a Costa, Marco no, le dejó tocar la pelota, yo lo he hecho después, ahí te das cuenta, la influencia del técnico, y como se preparan los partidos, la intensidad, y el entrenamiento físico, el cual yo creo que, terminó fracasando, porque, ustedes dividen el año, en dos partes, para mí el año es uno entero, no hay dos partes, el balance tiene que ser de todo, ah, la primera parte me fue bien, si, clasificaste de pedo, a la sudamericana, entonces yo creo que, no, para, yo lo que digo es, te alcanzó, lo bueno que hiciste en el primer semestre, obviamente que tomamos todo el año, pero el año es entero, si, pero es lógico que el año es entero, porque si no, no entramos a la sudamericana, de pedo, yo lo que digo, a ver, que hay que, a raíz de esto, del cansancio, y el bajo, la caída en el rendimiento, de los jugadores, más allá de que se fue el técnico, y cambió todo el sistema, y no se pudo entrenar, y las cosas no salieron, hay que planear mejor el año, para llegar, porque vos tenés que hacerlo, todos los meses, hubo mucho ilusionado también, en septiembre, no lo dijimos, se fue mucho ilusionado, en ese transcurso, de copa argentina, y copa libertadores, hubo muchas bajas también, bueno, tuviste jugadores convocados, cuando otros clubes no te ceden, si, pasaron varias cosas, argentinos, te ceden los jugadores, cada vez que había fecha, se te iban 3, 4 jugadores, vamos a arrancar el año, a la selección, vamos a arrancar el año, jugando, contra River, contra Riestra, y el tercer partido, si no recuerdo mal, era independiente, puede ser? no, no es Arsenal, bueno, no se fue a la red, no Riestra, si, argentino, Riestra, Talleres, River, Talleres, no me acuerdo, contra Riestra, bueno, no importa, pero los primeros, de 3 a 6 partidos, te vas a perder, a Marco, a Gondú, y a Redondo, los otros clubes, no te lo dan, che, está todo bien, pero, obviamente, pero argentino, lo tiene que hacer, porque si no, no lo vendés, es una vidriera, Gondú, ahora se dice, que vale 12 palos, no solo, por los goles, que metió en argentinos, en este semestre, que fue impresionante, que la recontra pegamos, con el 9, sino, que además, el tipo, vale, o lo podés cotizar, en 12 palos, porque además, juega en la selección, sub 23, lo mismo, redondo, redondo, decís, che, estamos pidiendo, 12, 15, no sé, el número, que anda circulando, bueno, en principio, también es, no solo, porque lo quiso en argentino, sino porque lo convocan, a la selección, ahora, sos el técnico, sos Biede, y tenés que empezar a planificar, cómo empezás a entrenar, los primeros 6 partidos, es la mitad del campeonato, son 14 fechas, pongo los que voy a poner, a la primera fecha, lo tenés que hacer, es muy difícil, lo mismo, te acordás, que había pasado con Fausto Dera, cuando se llama Emilito, no lo pone, pero si, Fausto se había ido, a los Juegos Olímpicos, cuando volvió, se fractura la mandíbula, en un entrenamiento, antes de eso, había estado desgarrado, y cuándo querés que lo ponga, si no entrenó, durante 4 meses, con el plantel, pero había perdido un poco el puesto, en una época, pero yo no creo, que sea una cuestión, de perder el puesto, ahí es cuando, me pongo del lado, de los técnicos, y te digo, che, yo con este tipo, no trabajé, no tengo la cantidad de tiempo, y los movimientos, que hacemos habitualmente, que después salen, a diario, pues capaz, lo pongo en la cancha, y lo prendo fuego, ¿entendés? obviamente, que Fausto Dera, lo ponés en la cancha, y el tipo, por lo que es, que para mí, el mejor 5, es el mejor, de los últimos 20 años, no me quedan dudas, más completo, el más completo, para mí es el más completo, el más completo, un tipo que lo ponías, de volante central, un animal, lo ponías al costado, del volante central, un animal, lo ponías, de stopper por izquierda, una bestia, y te terminaba, de área a área, un fenómeno, Ivonne, ahora bien, si todos esos movimientos, no los trabaja, y vos lo ponés, y capaz que lo, lo mismo, a Redondo, lo fue llevando de a poco, y Redondo explotó, y todos dicen, ¿cómo juega Redondo? ahora, si vos lo ponés, los primeros partidos, sin trabajo, y el pibe, matá, no sé si lo matás, porque probablemente, resuelva, porque es habilidoso, porque Redondo, de repente, le da la pelota, y se saca un tipo de encima, y resuelve, ahora, y los movimientos defensivos, si el equipo queda mal parado, por culpa, hubiese quedado mal parado, por culpa de Redondo, por culpa de Fausto Vera, el pela y barra, el que vos quieras, en su momento, ¿qué le dirían? ¿se le agarrarían, con el técnico que lo pone, o como diríamos, y al final estaba inflado, la verdad, que no era tan buen jugador, de hecho, pasó con Marco Vichez, este año, o Marco, o Marco, pasó lo mismo, pasó, para mí, un fenómeno, a cuestionarle, quizá también, estás jugando en un puesto, que no es el natural de él, vas a estolver por derecha, para mí, el hincha es jodido, me pongo la lista, me pongo la lista, vos sos bravo, por eso nos puteamos en la cancha, yo soy bravo, pero, siempre que soy bravo, te digo el porqué, no es que, te digo no, porque, creo que, aunque capaz que no te me acuerdo, creo que es válido, en mi reclamo, hay algunos que putean, y ni siquiera saben porqué, porque no les gustó la jugada, y nada más, bueno, yo capaz que, conté tres jugadas, y ya, la tercera, ahí lo vas a decir, ¿entendés? Bueno, pero también ahí, si soy calentón igual, si, 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 me preocuparía no serlo, me preocuparía un montón, yo me recontra caliento, muchas veces trato de ser racional, otras veces, no lo soy, porque te gana el hincha, y nos quedamos puteados ahí, y nos reputeamos, pero, obviamente que la puteada es, no me rompa los huevos, dejá que juegue, con un tono peor, si, obviamente, le decimos a la gente, que es con un tono peor, pero no es amigable, entonces no, pero, y eso es lo que me gusta, por ejemplo, hoy en día veo, mucha crítica a Guedes, por parte de los hinchas, tenés media hora más, por ahí, iba a plantear este tópico, y les iba a dejar a ustedes quedar, es terrible, te pide, dejá, voy a tomar, estoy haciendo, estoy haciendo mi declara, estás con pocas horas en la radio, que estás hablando sin parar, cinco horas diarias, por favor, 770, tres horas más, R770, sintonizan a M770, puedo chivear, si lo traigan, me prestaste el estudio, agradezco ahora también, lo que agradecí por escrito, si se cansaron, escriban en los comentarios, Alberio, pará de hablar, Alberio también sos vos, yo no quiero prender la mecha, pero es uno de los periodistas, más puteados de Argentino Junior, así que, no lo vayan a putear por Twitter, por favor, ya me están puteando, antes de que dices la nota, me puteo mucho, y yo veo que vos, guardiás, y la gente, no hay que tener Twitter, en realidad es contra una o dos personas, que escriben por privado, que me gustaría que lo hagan público, los podemos imitar, pero bueno, no me interesa, hacemos una velada, pero veo mucha crítica, a veces, ¿Mala leche? no, no sé si mala leche, hay gente que se pone contenta, cuando Argentinos Verde, mucha crítica, eso me preocupa un montón, hay gente que se pone contenta, cuando Argentinos Verde, en red y en persona, eso me preocupa un montón, acá hay una cuestión, la cultura, bueno, no quiero, no me hagas hablar, hola, acá hay una cuestión, hoy lo tenemos a Guedes, si, lo tenemos a Guedes, por ahora nos conforma el trabajo de Guedes, no, yo creo que no, a medias, no, a ninguno, no es por él, lo he visto hasta ahora, y en los resultados, no me gustaba la entrada, y se lo dije a Cristian y a Raúl, lo he visto en los resultados, y, no, los resultados no fueron buenos, pero, y lo he visto en la cancha tampoco, pero vos, sacando, con Platense fuiste superior, ¿sabes qué? con instituto, el primer tiempo de Colón, brillante, no, los goles, bueno, si se iba con un gol más, o dos, en el primer tiempo, Colón, nos salvó a Arias, si, tuvo un par de jugadas, fue el mejor partido de Arias en su vida, no fue, igual no fue un mal poner el tiempo argentino, para lo mal que venía jugando, para mí no fue tan malo, pero es verdad, Arias estuvo muy bien, yo lo que quería decir, un poco, estás enojado, ¿no? porque te dio los brazos cruzados, no, no, porque abrió un par de temas, y quería responder, algunas cosas, y que las analicemos, él dice, la primera fecha, tenemos ficture complicada, jugadores que, potencialmente, no van a estar, potencialmente no, no van a estar, no van a estar, no sé, ya salió la convocatoria, Mascherano es un desastre como técnico, bueno, vos no lo querés, el tema, el tema es, siempre veo que le das, está bien igual, Mascherano es un desastre, es un desastre como técnico, Mascherano, ¿qué hizo para estar en la, no conoce un juvenil? no, no, no tiene trabajo, no tiene trabajo previo, quizá con su carrera como jugador, probablemente, no, porque está metido ahí en la selección, no le mueve nada, pero el jugador también, Peckerman, cuando fue técnico de la selección, venía a hacer un trabajo previo en Argentino, yo venía a ver, el Bocha Batista, era lo mismo, Tocali venía de un montón de años, trabajando, digo, había un proyecto, Mascherano va por el nombre, bueno, para, yo lo, Amiguismo, Amiguismo Alien, Amiguismo Alien, bueno, para eso, no, yo lo que voy, porque también hay que mirar un poco a futuro, con este contexto, ¿no? Empezamos, con un fixture es muy complicado, con algunos jugadores que faltan, con un técnico que la gente, y algunos refuerzos que también, no sabés quién, tampoco nos hemos reforzado tanto, el presidente, el presidente lo ha respaldado, muchísimo, supuestamente a ciegas prácticamente, pero con este fixture es sin un tanto de jugadores, ¿cuánto va a aguantar la gente? ¿cómo va a ser? digo, Guedes realmente tiene una presión muy importante, para sacar resultados en los primeros partidos, sea como sea, en los primeros cinco partidos, tienes que sacar mínimo nueve puntos, porque vos ves, lees cualquier cosa que sube de Argentino, hasta, donen plata para no sé qué, y ya, Guedes, pará, flaco, estamos hablando de, de hacer donaciones, entonces, está mal predispuesto el hincha Argentino también, hay que decirlo, ¿eh? Sí, así como a mí no me gusta, en el que te utiliza, me parece que hay que esperar un poco, yo entiendo que, que todo lo que perdió Argentino, con que en el banco, en otro equipo, no estás en Argentino, a comienzo del año, no estás en ese equipo, es verdad, es verdad, eso es la verdad, y yo te estoy hablando ya de equipo grande, andate, no sé, cualquier estudiante, por ejemplo, uno que tiene, te vas, te vas, probablemente sea de esa manera, bueno, pero eso también es un poco la histeria, con la que vivimos, para cerrar acá también, esta parte, si vos agarras un técnico, y el técnico te dice, que no tuvo pretemporada, que no vamos al equipo, ¿por qué lo agarraste? ¿no lo hubieras agarrado? te hubieras dicho, mirá, si llega a fin de año, y surge la posibilidad, de que me llamen, llamame, si no te cierras, no lo agarrás, pero no es con cualquiera de eso, es un trabajo, es un trabajo, si vos decís que sí, un laburo, y no podés cumplir con el horario, ¿para qué decís que sí? Lo mismo. Pasa, desde el lado del técnico, yo creo que si te llaman más, mayormente, más si era su sueño, o un anhelo de él. Diferente, no sé, técnico que son mucho más estructurados, que van con la carpeta, todos esperan, y porque son muy demandados, pero, no sé si es un técnico tan demandado, vamos a decir, le ofrecieron el trabajo, y el chabón agarró, pero, en su momento, el que se lo dio, se fue el presidente del club, vamos a guardar las cosas, en su momento, había sonado para Independiente, y dijo que no, pero para, al principio, porque hoy estamos analizando, con el diario del lunes, porque todos dicen, uno si hubiese quedado, Sermatén, hasta el fin de año, sí, fue lo que muchos dicen, pero eso, eso lo vemos hoy, en su momento, cuando vino, viste, hubo gente que dijo, ah bueno, trajimos un técnico, no sé qué, yo le hubiera dejado igual, no, pero el lunes, incluso yo dije, bueno, trajimos un técnico, está bien, porque no lo quemás, porque vos estabas, estabas peleando, entrar a la Libertadores, que me da bronca, porque con un par de puntitos, estabas en Libertadores, se perdió un partido, totalmente absurdos, a Sermatén, no le iban a putear, o recriminar, como le trajeron, es que no sabés, si lo van a emplear, no lo sabemos, yo creo que no, seguramente no lo quisieron, porque me conoces a todos los chicos, están incluso un montón de edades, es distinto, tiene por lo menos, tiene un poco más de espalda, pero no es lo mismo dirigir primera, no sé, ya con el diario del lunes, con esto, al haber subido tantos pibes, Sermatero, con eso todo, está bien, pero los ánimos del plantel, después de que se fue Milito, no eran los mejores, no, vamos a decir las cosas, también Milito también se fue, por tantas cosas futbolísticas, también se que se pelearon, que no se pelearon, eso también tiene que ver un poco, con ese bajón futbolístico, que no se viene diciendo, quizá, aunque puedan decir a uno, que llamarme una película, probablemente Guede vino, y capaz que no le dijeron, que estaban todos peleados, o que pasaban en un vestuario, y eso también puede ser, que haya venido por el tema, del famoso baño de humildad, después de jugar con Central, porque hubo cositas, que pasa, hay cosas futbolísticas, y también hay convivencia, hubo cambios, prendió la mecha ese día, o la apagó, o no sé qué habrá sido, pero ese día, ese día, para mí estuvo bien, en decir las cosas, capaz que se venía tragando, mucha mierda, porque yo repito, a mí no me gusta, pero tampoco, le voy a caer, porque sí, loco, ahora, lo que están jugando más, son los jugadores, no es que solo Guede, juega de una manera, que quizá, al público argentino, no le gusta, yo creo que la forma, de jugar, de lo que se vio, no sé si la cambiará, para el año que viene, es un fútbol, que no termina, siendo efectivo, para el fútbol argentino, no es para el argentino, no, no, pero para el fútbol argentino, a ver, quiénes jugaron la final, quiénes fueron los equipos, que llegaron a la final, de la Copa de la Liga, equipos que proponen, que son súper, yo bonito, no, dos equipos, de porquería, de otro camino, fue uno de los mejores, salvo bueno, Central es muy ordenado, pero no es que juega, al final fue, si, no, quedó en el camino, pero no, fue Central, River, no, Central y Platense, Central y Platense, River jugó el trafeo, de campeón, yo dije Gody Cruz, porque fue uno de los animadores, del campeonato, y que abajo, así y todo, por eso te digo, porque hoy se defiende muy bien, y cuesta encontrar los espacios, y te llena de gente arriba, que te terminan sacando, y rechazando, por todos lados, del partido con Central, te acordás lo que fue, vos ibas y vas y vas y vas, pum, dos contra, tres contra, chao, y te liquidaban, fue el primer partido, creo, a mí me parece que, y a River también le ha pasado mucho, perdón, yo te dejo, a River también le ha pasado mucho, de 25, 30 jugadas de gol por partido, y le hacen una contra, y pierde, y después queda fuera, a mí me parece que, no termina siendo efectivo, una de las cosas que le jugó en contra, y que perdió mucho tiempo, es con el triple nueve, el triple nueve no funciona, no en Argentinos, en ningún lado del mundo, pasa que, el partido contra Banfield, el primer partido, cuando debuta Guede, el partido estaba muy trabado, Argentinos no llegaba, había pateado una vez al arco, en todo el partido, que había sido un tiro del Pupa, de afuera del área, y estaba jugando el Pupa, como único, o el Pupa con Gondú, en el segundo tiempo, agarró y se le ocurrió, poner el triple nueve, poner a Ábalos, que venía de la selección de Paraguay, y el partido se termina ganando, que no se gana, por una jugada brillante, por un pelotazo al triple nueve, se gana por una presión alta, que después, se la pasan a Alan, Alan hace una genialidad, dentro del área, lo deja al Pupa y define, ese partido argentino, jugó muy mal, contra Banfield, fue para él, 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 Fede Reondio, Liga defensor, Torreño hasta la mitad de cancha, bueno, se corrigieron, fue todo el partido, me parece que, lo que hizo Bede, fueron cambios, o tocó el equipo, muy rápido, muy rápido, fue muy brusco, pasaste de tener un equipo, de tenencia de pelota, y tratar de ser agresivo, cuando veías el espacio, a un equipo que recuperaba, y era directo, argentino recupera, directo, recupera, directo, y ahí, es donde cambia, rotundamente el equipo, porque si vos recuperas, y sos directo, en algún momento, vas a quedar mal parado, y es lo que le terminas pasando, en casi todos, los partidos a él, porque no te hacen goles, porque estás bien parado, bueno, algunos de pelota parada, también de los jugadores, no sumaron mucho, ha habido errores, o penales, que vos decís, bajó mucho, errores, hay penales, que vos decís, por favor, cómo haces ese penal, a ver, los jugadores, a ver, para que sea, este combo tan malo, como se terminó, no es por una sola cosa, es por una sumatoria de cosas, a ver, partidos con el Instituto, mereciste ganar, con Platense, mereciste ganar, pero no, merecer, no sirve para nada, eh, eh, con Belde también, creo, bueno, un poco le, le robaste un poquito, a ver, un poquito, al final, un poquito, un poquito te ayudaron, pero, capaz este equipo merecía, 4 o 5 puntos más, pero, yo creo que hubo muchos, creo que fue como a probar, me parece, cometió muchos errores, los cuales se vio que se corrigieron, pero creo que todavía, de lo que vimos, falta mucho funcionamiento, sobre todo en ataque, en defensa, bueno, yo no la veo sólida, me cuesta, no sé si, el partido con Marracas, jugó con 4, sí, a mí me gustó un poco más, pero tampoco, terminó jugando bien, también fue un partido, fue un partido raro, no sé si hay mucha evaluación, no había mucha ganada de jugar, ni tampoco asistir, porque si hay un calor, difícil de evaluar el partido, ahora hay que ver, ahora el amistoso este, cómo va a jugar, y más o menos, si va a jugar con 3, con 4, yo preferiría, que vuelva a jugar con 4, que nos ordenemos, el sábado y el miércoles hay amistosos, si, el sábado con Medellín, de Perú, un de Cefa, y el otro, no sé, tengo entendido que hay amistosos esos dos días, pero el segundo no sé contra quién es, volviendo y pensando a futuro, creo que la salida de Ábalos, es una solución, ¿sí? ¿por qué es una solución? No, no, pero, no, no, pero ¿por qué una solución? Si vos tenés a Ábalos y a Gondul, los tenés que poner a los dos, y me parece que, y está bien, que pongas a los dos, porque te garantizan goles, te garantizan goles, pero te sacan funcionamiento, vos fijate que argentinos, con Milito, jugó muy pocas veces partidos puntuales, jugaba con el doble nueve, eran partidos puntuales, elegía, no sé, contra Fluminense, vos sabías que tenías que ser directo, pues ponés a Ábalos y a Gondul, hasta que se lesiona a Ábalos, y después, no eligió poner a Heredia en la vuelta, si no recuerdo mal, ¿es decir que ahora sí va a jugar Moyano? No sé si pondrá, no sé si pondrá doble cinco, pero me parece que, hay que pelear para que vuelva al doble cinco, lo que le faltó, no creo, porque se siente más libre, no es que dijo eso, si no le gusta jugar con doble cinco, si vos sos técnico, ¿a quién dejas en el banco de los dos? ¿De mediocampista? No, no, digo, si tenés a Ábalos y a Gondú, y los dos son, son similares, un tiempo que haga uno, si no juega con los dos, si no puedo jugar juntos, yo juego con los dos, si jugás con los dos, tenés que garantizarle juego al equipo por otro lado, porque si no, en cuanto no tenés movilidad, la simple es pelotazo largo, igual Gondú corre como una bestia por todos lados, está bien, se abre, va, ha tirado centros, mejores que Cabrera, pero es más fácil que el equipo rival te contenga, la verdad es listo, espero atrás, Gondú se va a pasar a uno, se va a pasar a dos, al tercero se la van a sacar, si no va a ser el gol de su vida, y Ábalos lo mismo, se va a sacar a uno, como contra el gimnasio de Grima de la Plata, y la clavará al ángulo, no pasa siempre eso, entonces al jugar con un doble nueve, es muy difícil, y que tienen los dos tanto, tanto gol, es muy difícil elegir a uno u otro, el Pupo Heredia, tiene una característica diferente, que se tira atrás un poco mejor, pivotea, tiene más juego, es un delantero más volante, como lo llamaba Milito, que Ábalos o Gondú, más Verón, más Verón, exactamente, entonces, era muy difícil jugar, pero cuando jugaban los tres juntos, no tenía juego, directamente, porque te quedaba Alan y Redondo, y los que te pasan por afuera, y el equipo se vuelve muy predecible, entonces, ¿qué haces? y sos Torrenti, César y Villalba, y bueno, me apretan un poco, la muevo con el arquero, y de repente, pelotazo cruzado, o lo busco, con una pelota larga, y el equipo se vuelve previsible, entonces, me parece a mí, que, si querés poner a Moyano, ponía a Moyano, si querés, te digo, jugá con Redondo en el medio, Alan y Lescano, Alan y Metili, Alan y el que vos quieras, y armá un triángulo, bueno, Metili, probablemente se vaya a Belgrano, pero buscá un jugador, o ponemos Llano, Redondo, y Alan, buscarle la vuelta, para que no tengas que caer, siempre en, bueno, no tengo pase, tiro la larga, me parece que, a mí, igual, siempre prefiere ir el pase adelante, y eso es lo que por ahí, nos cuesta ver, cuando había tanto, que a mí me enfermaba, había más pase para atrás, que para adelante, a ustedes les encanta, no, no había más pase para atrás, para adelante, flacos tiqui, 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 me mareaba, en un momento, boludo, estaba en el equipo de milito, yo me agarraba de él, boludo, me mareaba, andá para adelante, amigo, está bien, ¿cuánto goles viste así? sirve, sirve, ¿qué resultado tuviste con uno, y qué resultado tuviste con otro? ya no va bien, a mí lo que más me molestó, te soy sincero, fue, de este año, cuando, de Gede, digo, él llegó en conferencia de prensa, fue preso de sus palabras, dijo, no voy a tocar nada, porque el equipo funciona, papapá, papapá, y en la primera de cambio, el, el, torció el equipo, y fue muy rápido, fue muy brusco el cambio, igual era obvio, ningún técnico respeta a lo anterior, no, pero, ni un poquito, fue de golpe, pero ya sé que todo, fue súper de golpe, lo dije, ¿te acuerdas que fue el primer programa que fui? me imagino que los jugadores se habían estado mirando, las indicaciones del vestuario, no entendían nada, no sé, yo lo que veo, después de que habíamos tenido esa charla en el Cefa, que los jugadores le hacen caso, se mueven como él dice, por lo menos eso se ve, así que, el tema es que a veces no salen las cosas, esperemos, yo tengo que, ahora tiene la pretemporada, no tiene excusa, ni nada, que bueno, yo tengo los dirigentes, le tienen mucha fe, hay una excusa, si la querés agarrar, ¿qué es excusa? no me estoy haciendo el boludo, ¿cuál? pero te van a faltar los dos mejores jugadores del equipo, ah, si, no, 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 no hay excusa, no, no agarremos de eso, porque si, no, pero digo, si, yo lo entiendo, va a ser la manga, no, no, a vos te falta, Gondú que te aportó, ¿cuánto? ¿9 goles hizo? ¿10, ¿11? no sé cuántos goles hizo, 9 goles, 9 goles, 13 o 14 partidos, no sé, bueno, ¿te va a faltar Redondo? y fuiste a la valla más vencida también, y fuiste a la valla más vencida, ¿te va a faltar Redondo? que es un tipo que vale 15 palos, bueno, entonces arrancamos la fecha 7, no, no, saca, no, ya está, ¿para qué voy? me voy de viaje, no te estoy diciendo eso, me voy de Europa, me envío de la playa, no, pero no te estoy diciendo eso, voy a comprar dólares, son dos jugadores, difíciles de reemplazar, tal cual, no es que estás sacando, a un jugador, que bueno, es un complemento, lo que pasa es que después te dice también que viajar a Rosario es complicado, lo ha dicho, el técnico, entonces, no es carla, pero a veces decís, no, no podés decirme cosas, tenés un montón de perlitas vos, entonces, guardada, a Rosario no va a salir en avión, no va ni, no sé, no va ni, Messi va a ir a Rosario, por eso de Rosario, pero, este es medio vago, capaz de ir a ir a un avión, ¿quién yo? yo si tengo la plata, me voy a ir a un avión, ¿por qué no? este va a un avión, pero ese es el pozo, a la plata va a ir a un avión, yo fui a Rosario, a ver el momento de la bandera, a ver los murales de Messi, yo ya, ya sabía con lo que me iba a encontrar, se lo dije, vos miráte, si se lo dije, hay que ir redondeando, muchachos, bueno, 45 minutos de charla, si, si dejamos a VLO, si a vos dejamos a Laga, era media hora solo, 34, 4 y 5, escuchame, ¿cómo ven? lo que se viene ahora, las primeras fechas son complicadísimas, ahora, obvio, estamos grabando hoy, que hoy es 4 de enero, si no me equivoco, o 3, 4, hoy es 3, hoy es 3, hoy, bueno, yo lo voy a subir, que era entre Maguini pasado, puede haber más incorporaciones, ya firmó Sebastián Prieto, de Tigre, que vino libre, pero, puede haber más incorporaciones, espero, de los más, no, de los juveniles, que también estuvieron, eh, ¿cómo ven eso? la primera fecha, no sé, yo no digo que tiene un límite, Prieto es el reemplazante de Vítolo, ¿no? Sí, en línea 4 o 5, y me parece en línea de 4, Prieto con, eh, con Diego Martínez, me, me gustaba, de hecho, lo he destacado, parece un, un buen lateral, obviamente, hay que ver cómo se acopla el equipo, esto es, Elías Gómez, era un desastre en Rosario Central, vino Argentino Junior, y era Roberto Carlos, bueno, es un puesto difícil, el del lateral, si se adapta bien, va muy de acuerdo, con el equipo, y cómo se mueve el lateral, y otra cosa, pues si no te ayuda, el que tenés en la banda, delante tuyo, te digo lo último, y el, el quiebre en el equipo, para mí más grande, en el equipo puntualmente, fue la salida de Kevin, la salida de Kevin, no, no tuvo reemplazante, pero, no solo por, por lo que es Kevin, como jugador, por el corazón que tiene, sino por los movimientos que hacía, tácticamente, es muy difícil encontrar, un jugador que sea lateral, que se adapte a jugar como stopper, pero yo creo que si lo ponés como, central, no funcionaría, porque a mí es un metro setenta y dos, si, tenía muy buen control de pelota, encontró, trasladaba bien, y si vos lo ponés, marcaba bien, y si vos lo ponés, en una línea de cuatro, tampoco sé si funcionaría como lateral, encontró su puesto de stopper, no, es decir, de qué juega, Kevin es stopper por derecha, y el tipo rompía, llegaba de doble nueve, ¿te dolió la partida de Kevin? y yo lo dije en su momento, es muy difícil de reemplazar, fue irreemplazable, no se pudo reemplazar, de hecho, no lo pudimos reemplazar, Marco no es, es el jugador para estar ahí, Marco es, número dos, o libero, si querés, stopper, tiene buen manejo, sí, tiene buen manejo, pero es muy difícil, pero le falta la velocidad que tenía Kevin, claro, ese ida y vuelta que tenía Kevin, es muy difícil, que pará, cuando pasa un partido de Europa League, más allá de eso, Kevin tenía 150 partidos en primera, en eso, o si querés, 100 partidos en primera, en esa posición, y además, siempre fue un gran marcador, yo recuerdo aquel partido, que jugó como lateral izquierdo, que tuvo que marcar a Pavón, que era el jugador que venía del mundial, y se hablaba que pagó 25 millones de dólares, Kevin no lo dejó ni respirar, me parece que fue de los mejores partidos, de los más recordados de Kevin en argentino, hasta que después empezó a jugar esto, fue de los mejores jugadores que sacamos, en los últimos tiempos, pero capaz no se le dio tanto valor, sí, le faltó un poco de marketing, pero era fundamental, el hincha sí le da el reconocimiento, que merece, yo hace poco un tiempo le hice una nota a Kevin, que después si la quieren ver, en mi perfil está, él lo dice, y yo también se lo he preguntado, como que, él se fue, pero luego como un vacío, no te digo que le dé una plaqueta, pero, a mí también me dolió un poco eso, porque fue un jugador significativo, para argentino, y para el hincha, y se fue, se fue por la puerta de atrás, y, no, no creo, se fue vendido, se fue, sí, pero, con una promesa de venta, no, pero, hablo de que, agasajarlo ahí, no sé, yo creo que se podría haber dicho, no sé cómo se hará ido, pero ya va a volver, es una familia, pero, fíjate que, el otro día, por los 20 años del estadio, él envió su mensaje, cantó las canciones, es un pibe, los McAllister, incluso Francis, y Alexis, ni hablar, que tienen las puertas abiertas, no, están identificados, pero eso sí, que el hincha, el hincha, quiere a la familia, McAllister, es una lástima, que no lo hallamos, o que, en todo ese tiempo, no se haya podido trabajar, un jugador, que lo reemplace, obviamente, que es muy difícil, son características, muy particulares, que no abundan, es más, en el fútbol argentino, me cuesta ubicar, un jugador, que pueda cumplir, la función de Kevin, porque si no, lo hubiesen ido a buscar, Galván, no puede cumplir, esa función, Torren, no la puede cumplir, Torren es libero, ojalá que no la puede, Torren, porque estuvo muy disionado, y bueno, necesito una buena, necesito una buena, pretemporada, Miguel, casi, puesto con Marco, bueno, en su momento, pero está bien, si lo pierde, era, si, no, por eso, por eso, ah, esta pelea, me encanta, 5 minutos más, yo sé que eres el fan de Torren, y está todo bien, nada, de 100 fans de Torren, yo sé que vos lo lográs, el fan de Torren, yo lo respeto, pero a veces no puede jugar, por pasado, que es jugar por presente, pero para mí, no juega por pasado, por presente, para mí es un jugador, sacando los 350 partidos, y ser el jugador que más veces vistió la camiseta, lo dejo de lado, los jugadores tienen que estar por presente, siempre, ahora bien, si la defensa está bien parada, con Milito, ¿Torren sufrió? No. Bueno, listo, entonces, igual el defensor con los años, adquiere una experiencia, que siempre es importante, que capaz marcó, ahora, obviamente, el partido con Corinthians la rompió allá en Brasil, y no había entrenado en la semana, porque estuvo lesionado, digamos, yo también tiro la buena, pero a veces cuando no lo besas, a cualquier jugador, no es porque es justo, pero es un tema que siempre discutimos, que a veces, no sé, siento que cualquier jugador, si no estás para estar, creo que lo tenés que decir, más allá de que vos quieras estar, porque sentís que tenés que estar, porque el equipo no está bien, porque sentís que vos podés para acá, la diferencia. Pasa, algunos lo ven, yo veo a veces, y me atribuyo. Estás golpeado de Torren, por la gente argentina, la gente lo cuestiona ahora, y bueno, sí, pero, el hincha cuestiona todo, igual, al putear una Maradona, van a putear a Torren, eso es así. En Argentina, yo no sé putear Maradona, ahí va, partiendo de esa base, cualquier jugador puede ser insultado, lamentablemente. Ahora bien, pienso lo siguiente, y te reitero, los partidos con Milito, con una defensa bien ordenada, no sufrió, ahora bien, Marco, tranquilamente le puede ganar el puesto, porque es más joven, porque tiene cada vez más experiencia, porque está empezando a tener, Roce, Roce Internacional, partidos, con la selección, bueno, tranquilamente, tarde o temprano, si Marco sigue estando, le va a comer el puesto. No, va, el reloj nos corre a todos, tal cual. Ahora, a mí me parece, que cuando está Torren, le da un orden, al equipo, por una cuestión lógica, uno tiene 50 partidos en primera, el otro tiene 350, entonces, a mí me da esa tranquilidad, de que cuando salen de abajo, con Miguel, la pelota se la dan, y yo estoy tranquilo, con Marco, me da tranquilidad, pero ha pasado de dar un pase, uy no, ahí no era, ha pasado, pero le tiene que pasar, es como un arquero, un arquero, a los 20 años, se va a mandar 200 cagadas, y a los 35, esas cagadas, no se las va a mandar, y cuando dicen, el arquero, la edad, la mejor edad, es entre los 30 y los 35, de un arquero, en un jugador, más o menos, es entre los 23 y los 27, un jugador de campo, bueno, igual te va dependiendo cada puesto, el defensor con 30 años, también es una buena edad, ni hablar, y fijémonos, que Boca fue a buscar a Alema, que para mí es un burro, va a pegar más que arroz, pero Boca, y si bueno, guarda, guarda, ahí el VAR, hay que ver si el VAR, se activa o no se activa, porque le va a pegar hasta la madre, igual te digo, para dar esta evolución, igual no nos cruzamos con Alema, salvo que pasemos a, para dar esta evolución, el tema Torrent, también creo, que ahora al haber tantos pibes, se necesita que sea una voz de mando, y quizá, yo hace, cuatro meses atrás, pensaba totalmente distinto, quizá pensaba que juegue, Marco Vichézare, o el que esté, porque yo el terreno no lo veía, y que esté en el banco, o lo que elija el técnico, pero no, no siento tan discutible, creo que ahora, al haber, un éxodo, porque me parece que viene por ahí, la mano, y creo que la palabra justa, no va a venir mal, pero tampoco que juega a cualquier costo, obvio, yo lo veo así, no, 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 a ver, tiene que jugar el que está mejor, a mí no me importa, si el que está mejor, es Gastón Verón, que espere Gondú en el banco, ¿me entendés? Igual tenés que tener una base, más allá de que Gondú, no para de hacer goles, y es muy difícil sacarlo, no, digo, para ser bien extremista, y bien gráfico en el ejemplo, si Marco está Verón, Marco está Verón, si Marco está bien, desde lo físico, Torrent tendrá que esperar, ahora bien, cuando inventan, porque yo veo, muchas de las cosas que ponen en Twitter, no me pongo a contestar, no, no, pero me fijo en los que son usuarios reales, los que son, otro X nombre que no existe, bueno, fantasmita, 1, 2, 3, 4, 23, me chupo un huevo lo que dicen, pero nosotros los vemos, vemos las pretemporadas, vemos cómo se juntan los jugadores, tenemos la posibilidad de viajar, y ver cómo se mueve el plantel, y Torrent es de los más queridos, y ves, vos ves que los pibes van, y lo consultan, y lo joden el viejo, esto, lo otro, digo, no, no está peleado, yo no lo veo como un líder negativo, como muchos lo dicen, no, líder negativo, mufa, todas esas pelotudeces que dicen, porque si es por mufa, en los 119 años, y estos 120 que vamos a cumplir, ganamos solamente 5 veces, entonces son todos mufa, menos esos 4 años, en los que tuvimos la posibilidad de ganar el título, ¿te vas para decirlo, y le damos un cierre? no, dale un cierre, pues, no, voy a decir, dos preguntas, tirá dos, dos preguntas cada uno, y yo terminé, no más de un minuto de respuesta, ya que está, terminamos, que se pudra, ¿quién fue el mejor jugador para vos de este año argentinos, y el peor? ¡ujuuu! dale, ya está, casi la hora, pero el peor, pensemos, futbolísticamente, no, no, pero pensemos el peor de los que, de los que juegan habitualmente, ah, vos no querés incluir a alguien que esté en el banco, que nunca juega, o que no sea citado, es fácil caerle, claro, de los titulares, si yo te digo, verá, no vas a decir, verá, porque jugó mal, claro, verá, jugó cinco partidos, no digo verá, porque tampoco jugó mal, pero eso, no, podemos decir, de quién tenías expectativa, el mejor para mí fue cuando, o por lo menos, como terminó, un tipo que llega, y no para de meter goles, no hay con qué darle, un gran acierto, parece que, hay que hablar de, de aciertos, y de jugadores que esperaba más, Villalba para mí, en 2023, fue una gran decepción, venía de un, bastante, no, venía, venía de un, era obvia, esa, no, venía de un 2022, usted era inconocible, un minuto te quedó, venía de un 2022, muy bueno, y el 2023, bajo el nivel, considerablemente, pasa que, yo veo, no, no fue malo, tanto el año, para mí, bueno, yo me quedo, me quedo con lo último, tal vez, probablemente, igual es parte del año, así que, es válido, estaba haciendo un balance, el año pasado, 2023, yo, para mí, dos jugadores, me gustaron mucho, bueno, obviamente, coincido, lo de Gonduf, acierto, eso, me parece que fue el mejor, a mí me gusta mucho, cómo jugamos llano, lo lamento, por todos los que me putean, y uno que me ilusionó mucho, y después se pinchó, fue Montiel, 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 me despertaba cosas, cuando encaraba, cuando hacía, y después, no sé si le habrá pasado algo, a él anímicamente, si no encajó con el nuevo sistema, pero se derrumbó, de una manera, que uno lo veía, con un fútbol alegre, y se cayó, que ojalá se pueda recuperar, porque, bueno, es un jugador que me encanta, dos desastres, te puedo decir, no, estoy hablando yo, ya dijiste, pero lo pensé, y lo tengo que decir, bueno, decilo después, en el próximo programa, no lo voy a decir, dos jugadores, que fueron un desastre, bueno, que esperaba más, y fueron, horribles, seguro le voy a pegar a dos, que ya se fue, no, pero es real, bueno, el peor mío, el peor mío, no lo digo, los dos que esperaba algo, Cabral, arrancó como si fuera Garrincha, y terminó como yo, ya sé quién vas a decir el otro, el otro es mediocampista, y el otro es Fabricio Domínguez, ah, no, pensé que era, Fabricio Domínguez, yo lo vi, el primer partido, que nos permitieron entrar, en la pretemporada de verano, una bestia, dicen, yo lo vi, que jugamos contra Belgrano, y me acuerdo, jugó un partidazo, es horrible, acá para hacer un contrato, y dije, che, qué bien, y pensaba, qué raro que defensa y justicia, la dejó ir, todo se entiende, a la larga, todo se entiende, y después entendés, que el tipo, evidentemente, cuando tiene que demostrar, una cosa es en el entrenamiento, está todo bien, tenés que demostrarlo, en los 90 minutos, cuando hay que jugar, dale, tenés que demostrar, son dos tipos, que me, me habían generado una ilusión, y que me la bajaron mal, pero fuiste generoso, porque para mí, esos dos jugadores, llegó un momento, que ya pasaban desapercibidos, es que los últimos partidos, ni los convocaron, porque quería agarrar, y dijo, no, esto, ya está, yo, el que capaz, tuvo más bajo rendimiento, de lo que uno se esperaba, que capaz, por un fin de ciclo, de mucho tiempo, fue Cabrera, tal vez por el despliegue, que hacía, mucha marca, arrancó bien, porque tuvo mucha marca, pero después, los centros que tiraban, te querías morir, y no, no terminaba de, no sé, habría que hacer un análisis, bien, de por qué, porque capaz, todo ese recorrido, que era eterno, lo terminó matando, y al final, terminó con un rendimiento, muy bajo, él se quejaba, también, ¿eh? ¿Quién? El Cabrera, y se quejaba, reclamaba, como que estaba cansado, de liga y vuelve, bueno, Fleto, estás jugando de eso, si no, ahí, pedís sentarte, en el banco, con el cliente, lo que voy a decir, me van con las críticas, no me interesa, pero para mí, uno de los mejores jugadores, del año pasado, que ahora van a decir, cuando se vaya, uh, che, como se lo extraña, a ver, González Metili, porque para mí, en un momento, fue importante para argentinos, que haría la fácil, decir Bundú, porque ya sabía, que es un buen jugador, y después, otro jugador que me gustó mucho, y también bajó, es Villalba, pero en esa lista, lo pongo a González Metili, y a Montiel, son dos jugadores, que para mí, tuvieron un buen año, con idas y vueltas, y creo que, de lo peorcito de argentinos, tiene que ver, con jugadores de recambio, no sé, me, me, dijiste que te ibas a jugar, con los titulares, yo dije uno de los titulares, no digo que, lo mando, pero eso es bueno, pero a mí me llevas a titular, a todos los partidos, ¿por qué te no se moja? ¿quién es el amigo de los jugadores? No, no, digo, a mí, no me chopan un huevo, no soy amigo de nadie, ni me conoce, es una cagada, por ejemplo, que Gastón Belón, juegue mal, porque tuvo un mil de oportunidades, ojalá que llegue el momento, sí, porque si, para mí, jugó, el último partido, en Barraca, jugó muy bien, pero si, si somos del paradar de Milito, Milito siempre dijo que tenía, buen pie, que tenía condición, bueno, ojalá que, las tiene, que las pegue este año, pero, fue uno de los más bajos, y después otro, que la verdad que, fue como una decepción, porque al principio, me gustaba mucho, como entraba de recambio, este hago nus, y cada vez fue, empeorando más, más y más, y ya, lo pudo la tienda, sí, no sé, pero bueno, también hay que entender, en ese tipo de jugadores, es que se jugador, y estar acá, no es fácil, y que son pibes, no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero, el conte de esto, el representante, la guita, todo, eso te vuelve a loco, lo mismo pasa con Cabral, Cabral es un pibes, tiene 20 años, por más que venga de Huracán, y va a pasar, y lo mismo, está pasando con Montiel, que arranca de una manera, y tiene un bajón lógico, a ver, por lo menos, cuando hablamos con los técnicos, con los que saben, de verdad, nosotros somos periodistas, o opinólogos, si querés, hablamos boludeces, al que potean por Twitter, a mí me potean por Twitter, no pasa nada, para allá que estamos, cuál fue el jugador que más, te volvió que se haya ido, por, de los que se fueron ahora, y te diría, Ábalos, Ábalos, se te va un tipo, que es delantero de selección, como te decía, un partido cerrado, con Fluminense, el tipo te resuelve, pero sabía, a ver, no me duele, porque sabía que se iba a ir, que el argentino, si no juega Copa Libertadores, es como que decís, bueno, estuvo un año más, ¿no? se quedó para jugar la Copa Libertadores, cumplió, el que más me duele, que se haya ido, es Kevin, si, bueno, te hablaba, voy a decirle ahora, pero hablaba de este mercado, y de este mercado, el cangrejo, y como terminó jugando, no lo iba a extrañar, hay que ver como se reemplaza, ver si vuelve, a mí no me duele, que se vaya, a mí me duele, cuando se ve un jugador del club, eso es lo que me duele, en general, o bueno, un conduz, y se va, que esté en un momento, bárbaro, pero en sí, no, no me duele nadie, en sí me dolió, cuando se fue ver, me dolió, a ver, igual yo ya sé, a vos te duele, el que tiene hinchada propia, allá en Boyacá, ¿no? que ese no lo aplaudía nadie, hasta que tenés que decirlo, a ver si lo decís, yo se lo he dicho, el primero en aplaudirlo, cuando estabas lo visto, lo disto, vistolo, vistolo, el primero en aplaudirlo, que yo, estaba jugando bien, pero había gente también, que lo resistía, de Caruso Lombardi, viste de Caruso Lombardi, yo aplaudí, yo traje a tal, yo siempre, y trajo a 20 más tales, claro, que no lo nombré, le pegó a un par, no más, bueno, yo siempre digo, cuando nombran, no le pegues a Ricky, porque mi próxima nota, entrego poco, ojo, que requiere, lo banco, yo vengo ese día, no le voy a pegar, Caruso siempre, Caruso te quiero, siempre nombrá, siempre te lo hago, ya tengo miedo con él en mi canal, ojo, yo no soy de lo que, es de la casa, yo no soy de la generación de ustedes, de Uy, festejo entrar a la Copa Libertadores, yo festejaba, salvarme del descenso, y Caruso me dio muchas alegrías, yo lo que, lo que digo, es lo siguiente, es verdad, siempre, yo pasé por eso también, siempre, yo le estoy exigiendo, que se aplaudan, a todos los jugadores, por igual, porque si no, imaginate, vos estás adentro de la cancha, haciendo el precalentamiento, vienen y dicen, con el 20, el Ancelota, aplauden un par, tenés 4 años de meritocracia, así que voy a aplaudir, nada más, que no me va bien, con el 20, el Ancelota, con la 29, Marco Di Césares, con el 2, Torren, aplauden todos, con el 6, Villarro, con el 27, Vítolo, y no aplauden, imaginate eso, Vítolo, entonces, yo siempre dije, loco, aplaudemos a todos por igual, porque están vistiendo nuestra camiseta, ¿me entendés? no es que está Garceis, Matellán, después de cangrejearla, y vos lo están jugando, al titular, no, son tipos que están saliendo, a vestir tu camiseta, Matellán va, ese va, si, va, va, no se van a poder sacar ese mote, y va a la plate, y no lo reconoce nadie, eso es más triste, y placente, y placente, lo que está haciendo, en el juvenil, es espectacular, no, vos dijiste Caruso, placente, yo no puedo, ya, ya me voy para otro lado, ya mucho, ¿me gustó que vino la gente, de Mota más Argentino? si, más que nada, me gustó que hayan venido amigos, después ustedes son parte de eso, así que, que me han incorporado este año, y estoy contento, ¿fuiste una buena incorporación? si, no sé, ya que está Seba, no sé, ya tienen, vamos a seguir con los mismos días, vamos a seguir, no sé si el mismo día, pero sigue, me gusta más Argentinos, vende las redes, sigan los me gusta más Argentinos, ustedes ya nos conocen, suscríbanse, a nuestro canal, al Instagram, también, a este canal, a la de me gusta, vean la nota de adillo anterior, hay que hacer así, siempre quise hacer así, suscríbanse, vamos a poner un loguito ahí, suscríbanse, igual estamos apuntando a otra cosa, acá, así, suscríbanse acá, ya estás demonetizado, todavía falta poco gente, para que pueda empezar a monetizar, así que, suscríbanse, y bueno, nos estamos viendo, muchas, muchas gracias, amigos,